¿Cómo están? Les quería compartir algo que yo estoy haciendo últimamente en mis sesiones, sobre todo cuando se trata de la pose del balde o barrica con el bucket. Vieron que muchas veces cuando nosotros ponemos la mantita o la tela para que quede mullidito y que obviamente los brazos del bebé no hagan contacto directo con la barrica fría, cuando lo ponemos al bebé adentro, todas estas mantitas y demás a veces como que se van adentro con el bebé y se corren del lugar. Entonces, yo lo que suelo hacer para evitar esta cuestión y que nos quede súper prolija la toma es ponerle dos pinzas antes de poner al bebé adentro. Entonces, una vez que puse al bebé adentro del balde, y obviamente no hace falta que esté súper acomodado, ahí recién la saco, acomodo los deditos y así queda la foto. Bueno, espero que les haya gustado y que puedan también aplicarlo en sus sesiones o en sus poses si les sirve esta recomendación. Les mando un abrazo. Chau, chau.